El pueblo de San Sebastián de Garabandal Y durante estos años del 61 al 65 tuvieron lugar más de 2.000 apariciones de la Virgen María a cuatro sencillas niñas Aquí en la calleja tuvo lugar la primera de todas las apariciones en el año 1961 Y aquí en Los Pinos tuvieron lugar más cientos de apariciones Y aquí es donde ocurrirá el gran milagro que la Virgen María le prometió a las niñas Aquí están las niñas Mariloli, Conchita, Maricruz y Jacinta Están en el pueblo en una calle sencilla Les han hecho una fotografía y aquí están ellas cuatro otra vez sonriendo Mariloli a la izquierda, le sigue Jacinta, Maricruz y Conchita a la derecha Se le ve parte de la cara con las trenzas largas Aquí están de nuevo las niñas en uno de los éxtasis en que están viendo a la Virgen María Un sacerdote está tratando de poner el oído cerca de la cara de Conchita Para ver si puede oír algo de lo que ella está hablando con la Virgen María Mariloli y Maricruz están con ella Y aquí Conchita está ella sola en una de las apariciones En un éxtasis con la Virgen, gente sencilla, dos niños alrededor están observándola Una señora también a la derecha la está observando Y estas apariciones que tuvieron en Garabandal durante los años 61 al 65 A mí me impresionan, no sé si es porque soy médico Pero me impresiona sobre todo el milagro que va a ocurrir Que la Virgen María ha prometido que ocurrirá Y que a mi entender debe de ser muy pronto En este milagro la Virgen prometió que los pacientes, los enfermos presentes en Garabandal Serán curados Y esto es impresionante Y a mi entender sin antecedentes en la historia de la humanidad Porque la Virgen prometió así Los enfermos presentes en Garabandal serán curados Sin más excepciones, sin más especificaciones Sencillamente los enfermos presentes serán curados Y no importa que tengan cáncer No importa que tengan parálisis O que sean ciegos, que sean idiotas Los enfermos presentes serán curados Esto es impresionante, por lo menos para mí Tampoco hizo especificaciones de las personas que sean católicas O que sean protestantes, que sean judías No hizo excepciones de ninguna clase de religión Sencilla e impresionantemente Los enfermos que estén presentes serán curados Entonces aquí en estas apariciones de Garabandal Fueron cuatro niñas las que estaban envueltas en las apariciones Tenemos con nosotros aquí una de las cuatro niñas Que es Conchita González Es para nosotros una gran suerte Tenerla aquí hoy día Y quisiera hablar yo con ella Acerca de todas estas apariciones Que ocurrieron durante el 61 El año 1961 al 65 ¿Tú te recuerdas de estos años Allá en Garabandal, en tu pueblo? Seguro que me acuerdo y nunca lo olvidaré He tratado de olvidarlo Y he salido del pueblo con esa intención Pero en cualquier sitio que estoy Siempre lo estoy recordando Tú sabes que se han escrito varios libros Acerca de ustedes en Garabandal Hay tres o cuatro libros escritos en francés Otros cuatro o cinco en español En inglés hay como tres o cuatro libros En italiano, creo que hay en italiano Sí Escritos ¿Cuántos? Como dos o tres también Vi hoy un libro en portugués Escrito en portugués, en alemán Hay otros tres libros escritos Y yo quisiera charlar contigo Acerca de todo esto de las apariciones Lo que ocurrió entonces Lo que la Virgen prometió Acerca del gran milagro Que a mí que es lo que más me impresiona Entonces creo que tenemos aquí con nosotros Una imagen de la Virgen María Era así como se aparecía la imagen La Virgen María cuando aparecía en Garabandal Más o menos se parece en la forma de bestia Pero la cara no se parece nada Y cuando la Virgen venía a verlas a ustedes Ella estaba así siempre, quieta O se movía O se le movía el pelo O movía las manos Sí que movía las manos Y el pelo alguna vez se le movía Ella no se movía Ella no se movía Estaba siempre parada O sea, actuaba como una persona normal Sí, igual que una persona normal O sea, no es como una fotografía Que esté ahí parada Los labios los movía también Sí, la voz se le oía Por los oídos Igual que otras personas Y el pelo cuando había aire Se movía el pelo allí Sí que se le movía Cuando había aire en Garabandal El pelo de la Virgen se movía Sí, ella se le movía Es como si estuviera en la tierra Como a nosotros nos parecía Que estaba con nosotros abajo Como estábamos Como otra persona normal, corriente Y cuando venía la Virgen Ustedes, ¿qué sensación tenían con ella? ¿Era como una amiga? ¿O le tenían miedo? ¿Se sentían con miedo? Cuando llegaban Nos llevábamos una gran alegría Nos daba la impresión Que se había ido de viaje Y había vuelto O sea, ¿cómo la querían? ¿Como una amiga? Yo sentía por ella Como si fuera mi amiga O una madre Sí ¿Y se apareció siempre así En esta forma? ¿O se apareció algunas veces Vestida de otra forma? Todas las veces venía Con el vestido blanco y el manto azul Pero una vez Yo me acuerdo que le dijimos ¿Cómo vienes así? Porque nosotros estamos acostumbrados A ver la estatua Con la Virgen del Carmen Con un vestido marrón Sí Y entonces ella Al otro día O no me acuerdo Si fue el otro día O más días después No vestía de marrón Pero siempre venía Con el vestido blanco y el manto azul Y el manto azul Sí Y creo que venía a veces Con un niño también Sí, ella traía un niño pequeño ¿Y quién era ese niño? ¿Era el niño Dios? Nosotros le llamábamos El niño Jesús Pero ella nunca nos dijo Cómo se llamaba Muy bien Y noto en la imagen De la Virgen Que tiene ahí un escapulario En el lado derecho Sí, ella llevaba un escapulario marrón Venía siempre con el escapulario O a veces con él O a veces con él No, siempre traía el escapulario Y entonces En las apariciones que hubo Aquí vemos por ejemplo A Mari Loli Que es una de las videntes Que está con un montón de rosarios Y medallas ¿Tú recuerdas en las apariciones Ella os decía Que os daba o pedía Besar estos objetos? Sí, ella nos decía Que le lleváramos objetos Para ella poder besarlos Porque después Quien tuviera estos objetos Decía que iba a pasar El purgatorio en esta tierra Y entonces Que estos objetos Que harían milagros Prodigios Me parece que no dijo Milagros, prodigios Que haría prodigios ¿Tú recuerdas algún prodigio Sobre algún rosario Alguna cosa de rosarios Que derais a besar Alguna vez a la Virgen? Mire, concretamente Yo recuerdo una medalla Una chica que estaba En estado de coma Ella le ha enviado Todos los sacramentos Entonces ya estaban Esperando a que se muriera Y una señora Le llevó un pedacito De pino del árbol Donde se había aparecido La Virgen Y una medalla Entonces De la noche a la mañana Ella se Completamente Se quedó curada Y ella se casó Ella tiene sus hijos Y es una chica Completamente normal Sí Aquí en esta foto Que veíamos a Marilola Y con muchos rosarios ¿La Virgen María ¿Os hablaba alguna vez Del rosario? Ella nos insistía Además Ella siempre que Nos la veíamos Rezamos el rosario con ella Ella nos enseñó A rezar el rosario ¿Cómo se enseñaba? ¿Ella lo rezaba Antes de vosotros? Sí Ella rezaba antes Y nosotros decíamos Las palabras que ella decía ¿Y cómo lo hacía? ¿Despacio? ¿Deprisa? Despacio ¿Muy despacio? Despacio Muy despacio Normal Para nosotros Nos parecía normal En ese momento Normal Entonces creo que tenemos Aquí una foto también De uno de los éxtasis Creo que es aquí Mariloli Está poniéndole Un anillo A un señor Debe de estar casados ¿Tú te recuerdas De esto de los anillos? ¿Dabais a besar anillos? ¿Os pedía a la Virgen? Sí ¿Que teníais anillos De matrimonio a besar? La gente nos daba Los anillos de casafa Que soñamos a la Virgen Algunas veces Teníamos todos los dedos Llenos de anillos Y entonces Cuando veíamos a la Virgen Se la dábamos a ella a besar Y ella nos mandaba Poner el anillo A cada persona Ella nos decía Este anillo Ponseguir a tal persona Nosotros no veíamos La persona ni el anillo Pero nosotros hacíamos Los movimientos Que ella nos mandaba a ser Es curioso Porque ustedes estaban En éxtasis Mirando para arriba Y se lo ponían A la persona Que le correspondía ¿Cómo sabías tú Que este anillo Si tenías la mano Llena de anillos? Pero ya le digo Que ella nos decía Este anillo No, el dedo pequeño O otro anillo Y le voy a contar Una historia Que pasó una vez Con lo de los anillos Una pareja A mí me dio dos anillos Para que se os diera A besar a la Virgen Y entonces En el momento Que yo se estaba Dando a besar a la Virgen Ella no la besó Y me dio un mensaje Para ellos Pero me dijo Díselo a ellos solamente ¿Y cuál es la mensaje? Sí, que este matrimonio No estaba casado Que estaba viviendo juntos Entonces yo se lo dije A ellos Ellos se echaron a llorar Y luego se casaron ellos Conchita Aquí tenemos otra foto Del tiempo de las apariciones Y aquí eres tú De niña Que estás dando De besar el crucifijo A un señor ¿Tú te recuerdas De todos estos Acontecimientos De entonces Del crucifijo? Sí que me acuerdo Pero o sea Yo recuerdo Que nosotros Dábamos el crucifijo A besar a las personas Pero solamente Yo le puedo decir De esto Que nosotros No sabíamos Ni a quién le damos El crucifijo Ni no sabíamos Quien lo besaba Tampoco Porque la Virgen Porque la Virgen Solamente no le decía Estirar el brazo Entonces el crucifijo Lo besaba A quien la Virgen Quería Recuerdo que hay Un detalle Sobre un crucifijo Pequeñito Que tú tenías ¿Tú te recuerdas De eso? ¿Tú pasó En las apariciones? Sí, una vez Un señor a mí Me dio un crucifijo Pequeñísimo Era como Los negros de la uña Como suelen decir Sí Y entonces yo salía A besar a la Virgen Y se me cayó Al suelo Se me perdió Entonces el señor Vino a pedirme Ese crucifijo Pero yo le dije Yo le perdí Yo no sé Donde le tengo Pero le dije No te preocupes Yo le voy a preguntar A la Virgen Donde yo le puedo encontrar Entonces después De algunas noches Yo le encontré Y la Virgen Me dijo a ella Agáchate Coge una cosa Que hay Y entonces yo me agaché Y la cogí Una cosa envuelta En barro Y era la cruz Que yo había perdido Hacia tiempo ¿Y qué hiciste con la cruz? Se la dio el señor ¿No? Se la dio el señor Sí Recuerdo que había ¿Recuerdas algo De los sacerdotes Durante el tiempo De las apariciones Algún detalle Que ocurriera? ¿Unos sacerdotes? Yo recuerdo que Durante ese tiempo Venían muchos sacerdotes Y venían muchos vestidores De paisanos Disfrazados completamente Pero yo no sé por qué Pero siempre conocíamos Cuando era sacerdote O quien era sacerdote O que hubiese cantidad de gente Y un detalle es que Una noche Estando viendo a la Virgen Había muchísima gente Entonces la Virgen nos dijo Estira el brazo ¿No? Y nosotros Estiramos Estiramos Lo que no hacía ella Y entonces Después al final Encontramos Que a todo lo que Habíamos dado El crucifijo Avesario En sacerdotes Los tíos de paisano Pero todos los sacerdotes Que había en el pueblo Recuerdo que una vez Alguna vez me contaste De un sacerdote Especialmente Que llegó Disfrazado Para ver si Los podía confundir Sí Él vino con una chica Entonces nos dijo Me parece que Nos dijo Que era su novia Y él nos dijo Dígale algo a la Virgen ¿La novia del sacerdote? Sí Él nos dijo Dígale algo a la Virgen De parte de mí De mi novia Pero cuando nos dijimos A la Virgen Ella nos dijo Yo no sé si Ella nos lo dijo O nosotros nos dimos cuenta Que no era sacerdote Ah, sí Y yo recuerdo Que hay otra cosa Sobre un sacerdote Un primo tuyo ¿Recuerdas ese incidente? Sí, era un primo mío Que me parece que tenía Seis años Sí Entonces él estaba enfermo Y la Virgen Me llevó a su casa Donde estaba el niño Y antes nosotros Estábamos acostumbrados Y como le dije A dar el crucifijo a besar Pero a ese niño Se le puso el crucifijo En los pies Entonces la madre Preguntaba al sacerdote ¿Y por qué le puso El crucifijo a los pies Y antes se le daban la boca? Entonces el sacerdote Le dijo que era Una señal De que iba a ser sacerdote Y ahora Ahora sacerdote Ahora está estudiando Para sacerdote Muy bien Tenemos aquí más fotos Esta foto que tenemos Aquí enfrente de nosotros Es una señora Recibiendo comunión Creo que ella era una judía ¿Recuerdas la historia De esta señora? ¿Cómo se llamaba? Catherine ¿Recuerdas la historia? Sí Ella fue al pueblo Era una chica joven Como usted ve Sí Fue allí porque la llevó Una amiga Fue por pura curiosidad Nada más Entonces un día Estaba jacinta en éxtasis Y un sacerdote le había dicho Cuando tú vienes a la virgen Le tiras agua bendita Porque si es el diablo Se va Te deja jacinta Ella sabía que no era el diablo Pero por hacer lo que hacía El sacerdote Le tiró un vaso de agua A la virgen Y todo le caía encima de ella ¿Encima de esta señora? Sí Entonces en ese momento Ella quiso convertirse Al catolicismo A pesar de que sus padres Que son muy ricos Tienen mucho dinero Le prometieron todo Para que ella no se convirtiera Pero ella recibió Muchísimos de ese día Y se convirtió Y recibió el bautismo Luego en la primera comunión Todos los sacramentos Sí Tenemos muchas fotos Creo que aquí tenemos Una foto muy bonita Aquí está Que es sobre Es un sacerdote La que está a la izquierda Es Katy, ¿verdad? Sí, Katy La señora judía Y el señor de la derecha Del padre Ramón Es el sacerdote Padre Ramón Andreo Y el señor que está a la derecha ¿Quién es? Ese señor es un protestante Era un protestante alemán Máximo Forrest Él fue al pueblo también Por curiosidad Y una noche Él vio a Unestas Y le impresionó mucho Y se convirtió al catolicismo Y ahora es católico también Ahora es católico Muy practicante Sí Muy bien Vamos a ver si tenemos por aquí Alguna foto más Aquí estáis las Las cuatro niñas Creo que se te ve Es Conchita Mariloli Se ve la cara un poco de Jacinta O de Maricruz Que estáis a la puerta de la iglesia ¿Cómo es que estáis ahí A la puerta de la iglesia? Al principio nosotros entrábamos dentro Sí Pero entonces la gente Porque quería ponerse los primeros Rompían los brazos Hacían mucho disturbio en la iglesia Entonces el obispo dijo Que no podíamos volver a entrar más en la iglesia Entonces la virgen Desde el mismo momento Que el obispo dijo Que no entráramos en la iglesia Jamás nos volvió a meter dentro O sea que ahí hasta la puerta de la iglesia Os llevaba la virgen mismo Y entonces en cierta forma Os decía que obedecierais al obispo Yo por mí es un ejemplo De la obediencia al obispo Y a cada persona que tenemos que obedecer Sí Pero en cierta forma estabais ahí La virgen misma estaba obedeciendo Lo que el obispo decía Ella no entraba tampoco con nosotros Cuando dijo el obispo Que paráis a la puerta de la iglesia Os paraba allí siempre Ella no nos dijo nada Solamente que no entró más Muy bien Y esta foto que vemos aquí Es de día Pero estoy Tengo entendido Que se os apareció la virgen También de noche A todas las horas del día ¿A qué hora se os aparecía? ¿Cuándo es que se aparecía? ¿Cuando había gente? ¿O cómo? No, algunas veces solas Otras veces por el día Por la noche ¿Por la noche a qué hora? A la una de la mañana A las once A las doce A las cinco No había hora ¿Y cómo sabíais Que os iba a aparecer la virgen En la noche? Ella nos avisaba Con tres llamadas Sí Que no puedo explicar las llamadas Y que no me pregunte Era una cosa Que nunca me he podido explicar Cómo son Solamente Podría decir O sea, la llamada ¿Cómo era? ¿Una cosa interior Que tú sentías? Nunca me he podido explicar Era como Como una alegría grande Que te lleva a un sitio Pero que no sabe Ni dónde va Solamente que tienes necesidad De ir ahí ¿Y alguna vez La virgen Después de estas llamadas Esta llamada Vino en la noche A las dos de la mañana Dices O a las tres de la mañana Sí, a las tres A las cinco No había hora ¿Y quién estaba allí Para verte? Algunas veces nadie Otras veces mi madre Otras veces cantidad de gente Miles y miles de personas Sí ¿A las cinco de la mañana Había alguna de allá Alguna persona A las cinco Sí, seguro Mucha gente a veces Y en esto de Todas estas de las apariciones Todos estos problemas Estas cosas tan grandiosas De las apariciones de la virgen Aparte de todos estos detalles Particulares Sé que ella os dio mensajes Y recuerdo que hubo uno En el 1961 El primer mensaje ¿Tú recuerdas El primer mensaje Que la virgen dio? ¿En qué consistía O qué es lo que decía la virgen? Sí Las palabras de la virgen Son Tenemos que hacer muchos sacrificios Mucha penitencia Visitar al Santísimo Con frecuencia Pero antes tenemos Que ser muy buenos Ya se está llenando la copa Y si no cambiamos Nos vendrá un castigo Muy grande Si Yo no sé Si Yo lo entiendo así No es que lo dijo la virgen Pero ante penitencia Y sacrificio La penitencia Yo lo entiendo Que es la penitencia Que nosotros nos imponemos Y el sacrificio Es ofrecer Las cosas que nos sugieren Por ejemplo Una Una persona Que nos regaña Ofrecerse a Dios Sin contestarle O un golpe Que te ves Ofrecerse a Dios Para mí Esto es sacrificio La penitencia Es lo que nosotros Nos imponemos Sí O sea que el mensaje Se habla de sacrificio Se habla de penitencia Se habla de visitar al Santísimo Y ante todo De ser buenos En el texto de sacrificio Y penitencia Yo recuerdo Un detalle Un incidente De un chicle Que te ocurrió a ti ¿Te acuerdas? Sí Una vez Fue de una última aparición El 3 de noviembre Fue del año 65 Yo traía chicle en la boca Pero cuando estaba En el momento que Vio la Virgen Le metí el chicle en la muele Y no lo volví a masticar más Sí Pero ella me dijo ¿Por qué tú no sacas ese chicle Y me lo ofreces a mí? Yo creía que ella no lo veía Pero Sabía que lo tenía Entonces yo me saqué el chicle Para mí fue un ejemplo De que Ella no pide grandes sacrificios Sino pequeños sacrificios Para que estemos Continuamente Ofreciéndole Por amor a Él Para estar en la presencia de Dios Como si fuera para estar Continuamente en la presencia de Dios Porque el chicle no es malo ¿No? Absolutamente Pero es Un acto de amor a Dios Y os habló también De penitencia Del sacrificio Y de que tenemos que ser buenos Ante todo Tenemos que ser buenos ¿Qué es lo que Quería la Virgen decir con eso? Ante todo Es ser buenos Yo no sé Qué era lo que quería decir la Virgen Yo lo que entiendo Es que Vivir la vida Momento a momento Ofreciéndoselo a Dios Viviendo cristianamente Como nuestra conciencia nos pide Eso es lo que yo pienso Que es ser buenos ¿Entonces toda persona Puede ser bueno? Seguro Todo Cada uno en su religión En su ambiente En su familia En su trabajo Y conoce Cómo tiene que ser bueno Porque yo pienso Que cada uno Tiene su conciencia Y Dios habla a cada uno Por su conciencia Entonces sabe Que es bueno Y sabe que es malo Cada hombre Sabes que es bueno Y que es malo Cada mujer No importa que esté aquí O perdido en un pueblecito De la India O de Garabandal Yo seguro estoy Que cada persona Sabe cuándo hace una cosa bien Y cuándo hace una cosa mal Bueno Hay unas fotos Sobre la comunión En esto del Santísimo Aquí estás tú Conchita Que no se ve la comunión Creo que os dio De comulgar muchísimas veces ¿Tú recuerdas Cuántas veces Os trajo la comunión? La Virgen nos enseñó Con esto de las comuniones El valor Y la importancia Que tiene la Aparistía Desde que empezaron Las apariciones Nosotros no perdimos Ni un día de comulgar Entonces el día Que había un sacerdote En el pueblo Él no nos daba la comunión Pero el día Que el sacerdote No estaba en el pueblo Yo no sé Cómo él lo sabía Bueno No sabía ¿Quién era el ángel? El ángel Que él bajaba Y entonces venía A darnos la comunión Y las comuniones Solo los sacerdotes Pueden consagrar Le preguntasteis Alguna vez De dónde cogían Las sagradas hostias Nosotros le preguntamos Porque nos lo mandó Un sacerdote Preguntar esto Y entonces La Virgen nos dijo Que el ángel Dejaba la tierra Y que cogía Una sagrada forma Nos dijo De dónde De un sagrario Ya consagrada Sí En cuanto a esto De la comunión Fueron cientos de veces Las veces que bajó el ángel ¿No? No No fueron muchas Porque generalmente Siempre había sacerdote En el pueblo Solamente nos daba la comunión Cuando no había Un sacerdote en el pueblo O sea ¿Cómo cuántas veces Más o menos? Quizás 40 veces No puedo decir eso Y creo que hay Una de estas veces Como vemos ahí En la pantalla Se realizó El milagruco Que tú le decías Cuando eras pequeña De aparecer La sagrada hostia En la lengua ¿Tú te recuerdas Algo del día Del milagruco? Sí ¿Usted sabe por qué Yo le llamaba milagruco? ¿Por qué? Porque cuando la Virgen me dijo Voy a hacer un milagro Que se te va a ver La sagrada forma En la lengua Yo pensaba Yo creía que toda la gente Me lo veía Cada vez que Como el gabio Pero eso no es milagro Y dice No, si otras personas No te lo ven Cuando muelgas Solamente este día Entonces yo le llamaba Milagruco Entonces el ángel Ese día bajó Y vino Y me trajo la forma Exactamente igual Que otros días Solamente que la gente Lo vio No tiene otra historia ¿Te recuerdas Algún incidente? O sea ¿Alguna persona Estaba allí Que lo vio? Miles de personas Estaban allí Sí Miles de personas ¿De algún sacerdote Que lo viera O de alguna persona De tu renuncia? Muchos sacerdotes Un sacerdote Era franciscano No recuerdo su nombre Sí Él no lo creía O quería No creía que era Una sagrada forma De verdad Sí O sea creía que era Una ilusión Bueno muchas cosas Dijeron No puedo decirle Toda la cosa Y entonces él quería Cogerme la forma Para comprobar Si la verdad O sea mentira Pero él No se atrevió Entonces él se marchó Y a los pocos días Vino con un arrepentimiento De los pensamientos Que tuvo Y como un cambio Grande pidiendo perdón Sí Sí también Que cuando sacaron Fotografías Como usted ve Y películas Entonces había un doctor Que era católico Y un señor No un doctor Que no era católico Que llevaba mala vida Y un señor Que era muy bueno Entonces Este que no era bueno Quiso sacar Con una cámara muy buena Con focos y todo Pero en ese momento Se le rompieron los focos La cámara no sirvió Y no pudo sacar nada Entonces El otro señor Sin focos Con una cámara corriente Pudo sacar la película Entonces Este doctor Se convirtió Sí Y el otro pues Se lleva una gran alegría Muy bien Entonces del milagro Que vamos a pasar al milagro Al gran milagro Sí Que es lo que a mí personalmente Me impresiona Tenemos aquí una foto Que es Que se yo Para hacernos una idea Porque no sabemos En qué va a consistir Pero quisiera que me dijeras Todo lo que pudieras Del día del gran milagro Que está por venir No ha llegado el día todavía ¿Verdad, Conchita? No, todavía no ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo le voy a decir Todo lo que le puedo decir Y como la Virgen me lo dijo La Virgen me dijo Que iba a ser Dios un milagro Muy grande Que no quedaría duda ninguna Que sería un milagro Directamente de Dios O sea que no es por medio De los hombres Ni por medio de nada humano Que vendría un día Me dijo el día El mes y el año O sea que yo sé exactamente La fecha Sí, o sea que tú sabes El día, el mes y el año En qué va a ser Sí Y ese día, ese mes y ese año Todavía no han llegado No, todavía no Desde hace doce años Todavía no has llegado No, todavía no Ajá ¿Y cuándo será ese día? Ya falta menos Ya falta menos, ¿eh? Yo no lo puedo decir Hasta ocho días antes Hasta ocho días antes Sí ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo no puedo decir Exactamente en qué consiste Pero sí puedo decir Que la Virgen dijo Que todos los que vengan ahí ese día Lo verán Que los enfermos que vengan Se curarán Sea cual la enfermedad que sea Sea cual la religión que sea Pero tienen que estar ahí O sea que no hizo excepciones En los enfermos de cáncer O de parálisis O si está ciego O si está sordo No, no hizo ninguna excepción Ninguna excepción Los enfermos Los enfermos sanarán Sanarán Los enfermos que estén ahí Se curarán Sí Y los que no crean creerán Y los que no crean creerán Y si es un enfermo que es protestante O judío O maometano O musulmán O comunista Ella no puso ninguna condición Ni ninguna excepción Ni ninguno Dijo solamente Los enfermos que vengan Sanarán Y el milagro ¿Quién lo verá? Los católicos que estén ahí Todas las personas Que vayan al pueblo Todas las personas Sí De cualquier religión también O de cualquier nacionalidad Es igual ¿Ella hizo alguna vez Alguna excepción? ¿No iban sus palabras Dirigidas a alguien? No, al mundo entero Al mundo entero Y en el día del milagro Dices que habrá Los que estén allí presentes Que es eso De que se convertirán La Virgen dijo Que quien estaría allí Todos los que estarían allí Se creerían Verían que era una cosa de Dios Se convertirían En los pecadores Y entonces a partir de ese momento Que se realiza el milagro Bueno, también dijo Que se podía sacar fotografías Se podía televisar Y que a partir de ese momento Quedaría una señal Perena en los pinos Y que todo el mundo Que fuera ya lo podía ver Es una señal Que se puede ver Se puede tocar Pero no se puede palpar No puedo explicarle Esto es impresionante Al menos para mí Porque si pensamos Incluso en los tiempos De Jesucristo Si uno va a Jerusalén Yo estaba allí en Jerusalén Y tú también Allí no se ve ninguna señal Del tiempo de Cristo Que uno pueda retratar O fotografiar Y entonces en el día del milagro Aparecerá una señal Que se ve que es extraordinaria Que no es una cosa Hecha por manos de hombres Que quedará hasta el final De los tiempos Que quedará hasta el final De los tiempos Y que todo el mundo La puede retratar O televisar Pero no se puede palpar Es como el humo Se puede tocar Pero no palpar No se puede palpar En cuanto a esto De los enfermos Que eso es lo que más Me intriga a mí El día del milagro Yo creo que la Virgen Nombró a algún enfermo Por nombre Estoy seguro Un ciego Que se llama Joel Omangino Sí doctor ¿Qué te dijo de él? Él me dijo que El día del milagro Recobraría la vista En que él podría ver Y también de un niño paralítico Que sus padres son de mi pueblo Dijo que el día del milagro Se iba a curar Son los dos que ha dicho Los dos que han mencionado Yo conozco al señor Yo conozco al señor Joel Omangino Y le tengo mucho cariño Porque yo entré en esto De Garabandal Precisamente porque Voy a hablar de él Que vive aquí en Long Island En Lindenhurst Entonces cuando leí el libro Y oí hablar de él No sé por qué soy médico Me dije Si esto va a ocurrir Mientras yo viva Yo lo quiero presenciar De un señor Que no tiene vista Que se le rompió una ¿Qué le pasó a Joel? ¿Cómo es que quedó ciego? Hay como un accidente De un camión Le saltó la rueda a la cabeza Y se quedó ciego ¿Y eso fue hace como cuántos años? Él tenía 18 años Ahora tendrá 40, ¿no? Sí Entonces el día del milagro Joel Omangino Recibirá otra vez la vista Esto es lo que más me impresionó a mí Cuando leí el libro Y me cogí mi carro Y me fui a Long Island A ver a Joel Omangino Y así es como que yo Me interesaba en todo esto De Garabandal Que es realmente impresionante Entonces en el día del milagro Hay algo también acerca Del padre Andreu Del padre Andreu Esta es la fotografía Del padre Andreu ¿Te recuerdas algo De la historia de él? Sí Este padre Iba mucho al pueblo Estudiando a ver si era verdad Era mentira Le creía mucho Después de unos días De estar allí Y un día en un éxtasis En los pinos Empezó a gritar Milagro, milagro, milagro Entonces la Virgen nos dijo En este momento El padre me está viendo a mí Y el milagro Que va a ocurrir Estaba viendo el padre Andreu El milagro que va a ocurrir Este es el padre Andreu El que tenemos ahora En la fotografía Entonces ese mismo día En viaje Él le iba contando A sus amigos Este es el día más feliz De mi vida Qué madre más buena Tenemos en el cielo Las apariciones Son verdad Y así En esas palabras Se murió Y en esas palabras Él murió Sí Y entonces Aquí lo tenemos Al padre Andreu Que lo están enterrando Creo que La Virgen dijo algo El día del milagro Que ocurriría Sí Ella dijo Que el día del milagro Él estaría incorrupto O sea Estaría incorrupto Ahora también Pero que ese día Le desenterraran Que saldría incorrupto Entonces Los hermanos Después de pasar tanto tiempo Ellos pues Han trabajado mucho Por estudiar a mandar Y ya Creen que es Mucho tiempo Lo que ha pasado Están estudiando el milagro Entonces ellos Por curiosidad Más que por nada Querían desenterrarle Entonces ya habían hecho Las invitaciones De mucha gente Para que fueran a verle Para desenterrarle Sí Y en el mismo día El superior de ellos Le dijo que no desenterraran El superior de los jesuitas Sí Le dijo que no desenterraran Yo estaba segura Pero no pueden desenterrarle Porque tiene que ser El día del milagro Sí O sea que es impresionante El día del milagro Todos los enfermos Se curarán Joel Omanjin Recibirá la vista Sí Este otro de allá De tu pueblo paralítico Dejará de estar paralítico Habrá una señal permanente Que todo el mundo Podrá tocar Podrá palpar Pero no No, no, no Todo el mundo Podrá ver Podrá televisar Fotografiar Pero no palpar Ajá No, por qué Y el padre Andreu Lo desenterrarán Y estará el cuerpo incorrupto Sí Y entonces lo único Que nos queda Es saber el día Sí ¿Cuándo va a ser ese día? Ocho días antes Yo se lo digo ¿Y está ahí acerca la cosa? Ya falta menos Que hace dos años Falta menos, sí Pues muchas gracias Conchita Eso es impresionante Y hay otra cosa Que a mí me impresiona mucho Que es el aviso Lo que ocurrirá Antes del milagro Aquí tenemos una foto Impresionante Yo no sé Cuando he hablado contigo Algunas veces Me has referido O sea, que el aviso El día del aviso Sería como un choque de estrellas O sea, es un ejemplo Un ejemplo Sí Es lo que pasará El día del aviso Lo más importante De esto del aviso Es que Todas las personas Todas en el mundo Verán una señal O una gracia dentro de ello O un castigo O un aviso En cualquier sitio que estén Y se encontrarán Como solo En el mundo Ellos delante De su conciencia Delante de Dios En ese momento Verán Todos sus pecados Y todo lo que han hecho Con sus pecados Vamos a ver si me aclaro Yo en esto Porque esto me impresiona A mí también O sea, que yo Un día de estos Sí, un día de estos Voy a sentir el aviso Y si estoy en la calle Lo voy a sentir En cualquier sitio O en la casa O si estoy en Rusia O en Puerto Rico O en España O en Santo Domingo O en Cuba Donde esté voy a sentir el aviso Va a sentir el aviso En cualquier sitio Y sea católico O comunista O protestante O judío Todos van a sentir el aviso Cada persona que existe En este mundo Y será todos al mismo tiempo Todos al mismo tiempo O sea, todos el mismo día A la misma hora Y como cuánto durará eso No sé cuánto durará Y también quiero decirle Que todo el mundo Le sentirá diferente ¿Diferente? Sí Pero en cuanto a la duración ¿Cómo cuánto será? ¿Una hora o media hora? Yo no sé Con cinco minutos Yo creo que tenemos Lo bastante Con unos minutos ¿Y cómo lo sentirá? Lo que me vas a decir No quiero decirle Que todo lo sentiremos Diferente Porque es según la conciencia O sea, el aviso A pesar de que veremos algo Sentiremos algo Lo peor es ver nuestros pecados Y lo que más hemos hecho con ellos O sea, lo malo que hemos hecho con ellos Con los pecados Y entonces pues Los pecados sean diferentes de los míos Te lo verán diferente Yo diferente Esto es impresionante A mí me impresiona O sea, que un día de esto Yo voy a estar solo en el mundo Como que me siento solo Sin nada a mi alrededor Yo solo con Dios Y mis pecados Eso es todo Es realmente algo impresionante Algo fantástico ¿Será? ¿Me ocurrirá a mí algo malo O a cualquier persona? O sea, ¿algún daño físico? No Únicamente un ataque de corazón De susto No Pero daño físico de dolor O de No De llamas O de fuego No Ninguna cosa de daño físico No O sea, será que ya es bastante ¿Verdad? Quedarme yo solo en el mundo Por unos minutos Como si no existiera Nada más que yo Y Dios Y mis pecados Y mis cosas buenas ¿Las veré también? No Sus cosas buenas no Es como un aviso Como lo que has hecho Con tus pecados Con tus pecados Para purificación Es más bien una purificación Para ver El milagro A ver si con eso Y el milagro Nos convertimos Y esto El tiempo Será antes del milagro Antes del milagro O sea, que esto ocurrirá Cualquier día de este Sí, yo no sé la fecha Pero antes del milagro Tenemos aquí bastantes Esta foto que vemos aquí Es el El papa Pablo VI Que está con el padre Andreo Y tenemos aquí Hay muchas fotos De estos de De Garabandal Aquí ¿Quién es la que está Con el sacerdote? Es Jacinta Esta es Jacinta Que está con el sacerdote Y ahora que andamos Con el sacerdote del pueblo Era el pastor del pueblo ¿Verdad? Y el papa Yo quisiera preguntarte Algo acerca de Las investigaciones Que hicieron los sacerdotes Los obispos Acerca de Todos estos Apariciones De Garabandal Que creo que se hicieron Varias comisiones Sí Hubo varias comisiones Y a nosotros nos estudiaron Psiquiatras De todo Nos hicieron todas las pruebas A mí incluso me llevaron A Santander Para una observación A ver si estaba loca A ver si estaba inotizada A ver Nos hicieron Pruebas de toda clase ¿Y tú te recuerdas Algún incidente De esas pruebas De los sacerdotes O de los obispos De algo que te hicieran? De algo que me dijeran Bueno De algo que me dijeran O que me hicieran O que te hicieran Yo sé que Durante las apariciones Nos pinchaban Nos metían Cerillas en los ojos A ver si pisteñábamos Nos metían papeles Nos pasaban Cerillas por Las piernas A ver si saltábamos A ver si nos dolía Pero de esto En ese momento No nos sentíamos nada Solamente cuando Terminaban las apariciones O teníamos las uñas clavadas O de pincharnos Pero no nos hicieron Nos maltrataron Y no nos hicieron Ninguna cosa mala A ver si Y recuerdas el Recuerdo que tenías Unas trenzas Bien largas ¿Qué pasó con esas trenzas? Oh si Cuando yo fui a Santander Me dijeron que Decía la gente O la comisión Que con las trenzas Yo inotizaba A los otros niños Entonces me las cortaron Para ver si Ellas hacían algo Y el obispo de allí Los obispos de Santander Creo que ha habido Varios obispos ya ¿Cuántos obispos ha habido Desde las apariciones? Como cinco Como cinco ¿Y hablaste alguna vez Con el obispo? Sí Yo hablé con ellos Con los obispos ¿Y qué es lo que te dijeron? Ellos no creían A las apariciones ¿Y tú tuviste alguna conversación Con ellos Que te recuerdes? No yo me acuerdo Con el primer obispo El me decía Que yo me quedara Para siempre en Santander Que no volviera a mi pueblo Que él me pagaba en colegio Porque él quería que se acabara todo Y yo creía que si yo iba a estar en Santander Que yo no iba a ver más a la Virgen Pero yo no me quedé Y me fue otra vez a mi pueblo O sea que a ti no te maltrataron No, no me maltrataron En las comisiones estas ¿Verdad? Entonces Creo que tenemos aquí Aquí también Creo que eres tú Esta es Conchita Cuando era niña 12 años Así tendrías ¿Verdad? Aquí te están pinchando Entonces dices que cuando pinchaban aquí En estas pruebas que te hacían Nunca te dabas cuenta en el arte Solo más atrás No sentíamos nada Te dabas cuenta Nada Te dabas cuenta Y en todo este tiempo O durante o después de las apariciones ¿Tuviste alguna vez dudas sobre las apariciones? Sí, en el año 67 Cuando ya terminó todo ¿Qué pasó entonces? De repente El día 15 de agosto Jamás lo olvidaré De repente yo pensé Había mucha gente Todo es mentira Yo no he visto a la Virgen Yo estoy engañando a toda esta gente Yo necesito decirlo Entonces yo fui donde el sacerdote Y le dije Yo no he visto a la Virgen Yo quiero decírselo al obispo Quiero decírselo a toda la gente Sí Pero era una cosa tan horrible Yo me sentía como Que estaba engañando a todos Como si estaba viviendo De una ilusión Un sueño Y entonces yo se lo dije al sacerdote Y al otro día Yo me fui a Pamplona Porque yo estaba estudiando en Pamplona Y vino el obispo allí Entonces él me dijo Que le contara todo Yo le dije al obispo Yo nunca he visto a la Virgen Él está engañando Todo este tiempo Quiero confesarme con usted Y decirle todo Y para que usted Eso lo diga a toda la gente Pero esto Esto así de negar De pensar que yo no había visto a la Virgen nunca Me duró como unos 5 o 6 días Pero después hasta ahora Me quedo como una confusión Como una duda Esperando el milagro Para saber si es verdad o no Es verdad Es impresionante todo eso Y entonces tú ahora estás esperando el milagro Sí Para saber si he visto a la Virgen Pero yo me siento segura De que ella me dijo La fecha del milagro Y el milagro Aparte del milagro Todo esto del milagro Y del aviso Será antes de que venga el castigo Ella anunció un castigo Ella dijo Si no nos convertís con el milagro Y con el aviso Tendrá un castigo Pero no es seguro O sea que el castigo depende Si nos convertimos Si nos hacemos buenos O no nos hacemos buenos Y entonces todo esto Del aviso Del milagro Todo esto sencillamente Una cosa para ayudarnos Para cumplir el mensaje El mensaje es lo central De las apariciones ¿Verdad? Sí Entonces nos acabas de decir El mensaje que dio el día 18 de octubre del 61 Pero creo que hay otro mensaje Que es más completo Como si dijéramos O que es el último mensaje Que fue en el 18 de junio De 1965 Sí ¿Te recuerdas de ese mensaje? ¿Me puedes decir Que es lo que era? Sí, seguro El ángel me ha dicho Como no se ha cumplido Y no se ha hecho conocer al mundo Mi mensaje el 18 de octubre Os diré que este es el último Antes la copa se estaba llenando Ahora está rebosando Los sacerdotes, obispos y cardenales Llevan muchos por el camino de la perdición Y con ellos llevan a muchas más almas A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros Con vuestros esfuerzos Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras Él los perdonará Yo, vuestra madre Por mediación del ángel San Miguel Os quiero decir que os emendéis Ya estáis en los últimos avisos Debéis sacrificaros más Pensad en la pasión de Jesús Muy bien, Conchita Yo creo que tenemos por aquí Este es el mensaje Que lo escribiste tú a mano Cuando eras una niña ¿Recuerdas qué edad tenías aquí? Era en el año 65 Como 15 años tenía Como 15 años tenías Y entonces aquí vuelve a insistir otra vez Sobre la Eucaristía Creo que las apariciones de Garabandal Se daban mucha importancia a la Eucaristía Sí, ella nos insistía mucho En que fuéramos a visitar al Santísimo con frecuencia Dice que cada vez se da menos y menos importancia a la Eucaristía Y esto se dijo en el año 65 En el año 65 Sí Y se habla otra vez de los sacerdotes De los sacerdotes y de los obispos Que algunos van por el camino de la perdición Yo creo que cada día nos hablaba de los sacerdotes De que pidiéramos por los sacerdotes Y nosotros no entendíamos por qué Porque para nosotros un sacerdote era como Un santa persona Porque a mi pueblo venían muy pocos sacerdotes Entonces cuando veíamos nosotros Uno nos parecía ante otro mundo Sí Entonces Y sobre los obispos Él ya os habló también Sí Nos dijo sacerdotes, obispos y cardenales ¿Y qué pensabais acerca de los obispos y cardenales? Unas niñas de un pueblecito Lo extrañaba muchísimo Pero lo decíamos como nos lo dijo Como lo decía él ¿Verdad? Sí Entonces el mensaje Por cierto Es el centro El meollo Lo más importante El por qué vino la Virgen a Garabandal El por qué vino la Virgen a Garabandal Y entonces tú después de que Todas estas apariciones Me imagino que has estado tratando De vivir el mensaje Vivir el mensaje En todos los sitios donde has estado Sí ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has tratado de hacer? Para vivir el mensaje Mira Héctor Para mí lo más difícil Y lo que creo que más le agrada a Dios Es vivir el momento ofreciéndoselo a Él Y cada día Vivir una vida Pensando en Dios Y ofreciendo cada cosa que Él mande ¿Tú crees que ahora tú y yo Estamos viviendo el mensaje? Yo al menos creo que sí Usted sabrá Yo no lo puedo saber Tú estás trabajando ahora de enfermera Sí ¿Cumples ahí el mensaje? Trato de cumplirlo ¿Cómo tratas de cumplirlo? Haciendo mi trabajo Lo mejor que puedo Tratando a los pacientes Pues como debo tratarlos Y así solamente Una mamá de casa Que tiene tres o cuatro niños Que está ahí Que está ocupada todo el día Ahí en la casa ¿Tú crees que puede cumplir el mensaje? Segunda Con la perfección Que ella pueda hacer Y ofreciéndole a Dios No solamente por hacerlo bien Ofreciéndole a Dios Las cosas pequeñas que hace en el día O sea que entonces No es lo que se haga Sino cómo se haga Cómo se haga es verdad Y una persona que está en una oficina O en un trabajo También puede cumplir el mensaje En todas partes Usted sabe que en todas partes Se puede cumplir el mensaje Y ser bueno Y agradecer a Dios Una de las cosas Que yo sé que tú has hecho aquí Mientras estás en Nueva York Es repartir escapularios ¿Por qué es que repartes escapularios? Te gusta entregar escapularios En la oficina y en la calle ¿Por qué? Mira doctor Desde pequeña Yo uso el escapulario Porque mi madre me lo enseñó Pero más que por eso también Es porque siempre que ve A la Virgen Ella trae el escapulario Gracias por ver el mensaje